¡Suscríbete al canal! Estos nos traerán, por lo que resulta muy pero muy útil entender una, dos o en el caso de este video, tres cosas sobre la autodisciplina que nos van a poder permitir mejorar mucho nuestros resultados y lograr concretar estos planes a largo plazo. Otro punto que tenemos que tener en cuenta. Piensen en la fuerza de voluntad como si fuesen un músculo. Esta crecerá y se desarrollará siempre y cuando se vaya ejercitando. Pero no tenemos que caer en el típico error de sobreexigirla, dado que al igual que los músculos, esta se va a cansar y en lugar de crecer va a pasar todo lo contrario. Por favor tengan la convicción de que pequeños esfuerzos sostenidos a través y a lo largo del tiempo van a poder lograr crear y desarrollar una fuerza de voluntad y autodisciplina enormes. Segundo punto que tenemos que tener en cuenta. Piensen en la fuerza de voluntad como si fuese una barrita de energía que mientras más la vamos usando, más se va agotando y con el tiempo se va recargando. Así que hay que tener dos cosas en cuenta con respecto a este segundo tip. Primera, el tiempo que pasa entre que ejercitamos la fuerza de voluntad una vez y la volvemos a ejercitar. Por ejemplo, estamos en la oficina y nos ofrecen un alfajor, una torta y nosotros estamos siguiendo un plan de dietas para, por ejemplo, adelgazar, tonificar. Entonces, nosotros, por ejemplo, de ahí decimos que no. Bueno, si dejamos pasar suficiente tiempo, será mucho, pero mucho más fácil poder resistirnos a una segunda tentación. Pero si esa segunda tentación viene bastante más rápido, será muy, pero muy difícil. Y mientras más grande la tentación, piensen que más se ejercitó esa barrita de energía y más se gastó. Así que, uno, el tiempo que pasa. Dos, si ese tiempo que pasa es un tiempo de mala calidad, por ejemplo, si estamos estresados, está demostrado que nuestros cerebros van a estar buscando comidas altas en grasas y carbohidratos. Por lo que es muy importante que no se metan en situaciones estresantes. Traten de tener la mente relajada y pasen ese tiempo de calidad, lo que los ayudará muchísimo a poder recargar esa barrita y, de a poco, ir haciéndola crecer cada vez más, mientras más la vamos ejercitando sanamente. El tercer punto y, para finalizar, es clave cuando uno quiere desarrollar una gran fuerza de voluntad o autodisciplina, el no ser tan duro con uno mismo. ¿A qué voy con esto? Nosotros, cuando fallamos en seguir un plan a largo plazo, tendemos a autocastigarnos y, por ejemplo, para ponerlo en situaciones más cotidianas, una persona que está siguiendo un plan de alimentación y falla en seguirlo, come mal, al otro día atienden, capaz dejan pasar todo un fin de semana y dicen, bueno, el lunes, atún, lechuga, tomate o ayuno. Y esto, señores y señores, no sirve porque lo único que va a hacer es que tendamos a estresarnos más y más. Y, como dijimos en el punto 2, parte 2, ese tiempo en el que nos estamos estresando no va a ayudar nada a que se recargue esa barrita de fuerza de voluntad y será cada vez más difícil, con el tiempo que le estemos pasando tan mal, de seguir un plan a largo plazo. Por lo que, muy importante, no ser tan duro con uno mismo, tomárselo con calma y, como decía en el punto 1, tener la convicción que esos pequeños pasos orientados hacia eso que buscamos van a ser una gran diferencia. Yo lo pienso así, en nuestra cabeza conviven dos animales, pueden poner el animal que quieran, traten de que sean feroces, pongan dos lobos, dos tigres, dos leones, traten de que no sean dos cerditos porque no va a servir mucho para esta analogía. Entonces, tenemos dos animales feroces que conviven en nuestra cabeza y nosotros somos quienes decidimos a cuál de los dos alimentar. Entonces, ¿qué pasa cuando seguimos un mal hábito durante meses, años? Lo que está pasando es que le estamos dando de comer a ese segundo animal y al otro, el buen hábito, lo estamos haciendo que se muera de hambre. Por lo que, ¿qué pasa si de un día para el otro decidimos agarrar y darle toda esa comida que le veníamos dando al segundo animal, dársela al primero? Primero que nada, se va a empachar, no va a poder comer todo eso porque no estaba acostumbrado. Y segundo, diría que miren para atrás porque seguramente estará ese segundo animal, que estará en un estado físico admirable, porque lo venían cuidando y alimentando durante tanto tiempo, a punto de devorar los vivos, porque no les gustará nada, pero nada, este cambio de comidas. Por lo que, señoras y señores, muy importante que vayan haciendo estos pequeños cambios, siempre orientados hacia ese objetivo que ustedes tienen, de a poco. Sean moderados y notarán la gran diferencia que pueden hacer estos pequeños cambios con el tiempo. Piensen que después se les hará tan pero tan fácil que no les costará nada seguir estos nuevos hábitos, pero al principio siempre es difícil. Señoras y señores, esperamos que les haya servido este video. Teniendo estas pequeñas cosas en cuenta, verán cómo se les hace cada vez más y más fácil desarrollar una mayor fuerza de voluntad. Por lo que, por ejemplo, ahora intentarán no meterse solos en situaciones estresantes, intentarán estudiar con más tiempo, hacer las cosas con más tiempo y no dejar todo para último momento. Podrán también no autocriticarse tanto, no ser tan pero tan duros consigo mismos, lo que les ayudará muchísimo a poder levantarse una vez que cayeron y, como decía, lograr esa gran autodisciplina fundamental para lograr cualquier plan a largo plazo. Esperamos que les haya servido y gustado este video. Cualquier duda, comentario, sugerencia, por favor, no vuelven a hacernosla llegar. Esto es todo, esto es Wopak. Hasta la próxima.